It's my time, it's my life, I can do what I like Bueno gente, hoy tenemos un programa La entrevista exclusiva más esperada De Fafa Morales y el Tati Ferreira Bueno, muchas gracias por venir Para mí es un placer que estén Ustedes dos que son una figura del espectáculo Serrense Buenas tardes, gracias por invitarme a este programa Que está teniendo muchos visitos a la tele Y quedo a las gracias a eso Sí, yo también quiero felicitar al conductor Gonzalo Y a toda la producción que tiene atrás por este gran programa Y otra cosa que quiero felicitar al que puso papel higiénico en el baño Porque fue de un gran problema Bueno, el placer es todo mío que estén acá Ahora, para conocerlos más y romper el hielo Vamos a preguntarles unas preguntas Bueno, vamos a comenzar con las preguntas ¿Qué edad tiene? Bueno, yo tengo 29 El culo te abrocho Estás pelotudo de mierda, no lo puedo creer No es un chiste, vos No es un chiste, vos La tapatía, el solete ¿Qué es esto que ya del guate? Quise hacerle todo y no pude sacarlo Bueno, hay una olor a mierda insoportable ¿Qué culpa tengo yo? Que vos quieres cagar acá mi programa A ver si me entendés pelotudo de mierda Yo estaba cagando tranquilo en casa Y ustedes me llamaron Y estoy corriendo para acá Con el solete en la puerta Pero terrible tamaño de sorete te hiciste vos Pero tú Pero a nosotros no nos discriminé Porque en las cámaras nos dijiste que éramos del espectáculo Que no sé qué, que no se canta, que no sé qué Y ahora qué Nos guardía por afuera Las cámaras Somos unos sin salir No, pero a mí no me interesa Vamos a seguir con el programa Vamos a seguir con el programa La próxima te arranco la cabeza Vamos a seguir La última pregunta Y nos pasamos al tema gourmet ¿Qué comida les gusta a ustedes? Bueno, a mí me gustan mucho las patitas de pescado O también, también, también me gustan las alitas de cordero A mí son muy buenos ¿Y a vos Tati? A mí me gusta mucho el sushi Porque tengo excelente en Japón Y también me gusta el asado de cabra Que es muy rico Y también me gusta la tortilla como patita y puré Que siga el reloj Bueno, ahora quiero agradecerles a ustedes dos Por haber venido a mi programa La verdad que muchas gracias Es un placer para mí El placer es nuestro Gracias por invitarnos a este programa Que tengan un buen futuro Y gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!